Feliz domingo para todos. Como Jesucristo es un personaje de tanta trascendencia, para tantas personas, es normal que existan distintas interpretaciones sobre su vida y su mensaje. Algunos quieren ver en Cristo únicamente un pensador, una especie de filósofo popular. Otros dirigirán la mirada hacia Él como se admira a un gran líder social. Un hombre valiente que supo permanecer fiel a sus convicciones y que supo defender a los más pequeños y a los pobres. Otros más estarán completamente cautivados por el poder de sus milagros. Para ellos, Jesucristo es ante todo una especie de médico, alguien que tiene un poder muy grande para curar. Eso sería lo fundamental. Podríamos alargar esta lista, pero ¿hay propósito en ello? Quizás resulta más útil preguntarle a la Sagrada Escritura, ¿Quién es Cristo? Hoy, por ejemplo, tenemos un texto del Evangelio según San Juan, que es algo así como un eco de la lectura del domingo pasado. El domingo pasado era el domingo del bautismo del Señor. Y ahora tenemos un eco de esa lectura cuando Juan el Bautista dice a sus discípulos varias cosas sobre Cristo. Y esto es lo que nos interesa en este momento. Sobre todo quiero subrayar tres. Lo presenta como un cordero, el cordero de Dios, lo presenta como aquel que quita el pecado del mundo y presenta finalmente a Jesucristo como aquel que bautiza con Espíritu Santo. A mí me parece que si uno va a hablar de Cristo, esta gente, la de la Escritura, sabe de qué está hablando, sabe de qué se trata. Yo creo que hay que escucharlos a ellos. Si se habla de Cristo como un cordero, se están destacando por lo menos tres cosas. Segundo, su disponibilidad para el sacrificio, porque el cordero es el animalito que era sacrificado para la Pascua. Y tercero, su mansedumbre, su capacidad de acercarse a nosotros, no para lastimarnos, no para imponerse, sí en cambio, para cautivarnos con su bondad, con su sencillez y su pureza. Este es Cristo, el cordero. Cordero que Dios nos da. Pero cordero también que es toda la posesión de Dios. Qué bueno recordar aquí aquellas palabras del gran místico, San Juan de la Cruz. Dios se ha quedado como mudo, más no podía decirnos, más no podía darnos. Nos lo ha dado todo, el cordero de Dios. Pero además, este es el que quita el pecado del mundo. No solo está libre de pecado, Él, sino que es capaz de liberarnos a nosotros, liberarnos de nuestros pecados. Esto es bello. Esto es bello porque estamos acostumbrados a que cuando se junta algo bueno con algo malo, lo bueno se daña y lo malo prevalece. Con Cristo no va a ser así. De hecho, Él es el que bautiza con poder del Espíritu. Él es el que nos renueva interiormente. Él es quien hace de nosotros nuevas criaturas. Yo le creo a Juan Bautista. Yo le creo a la Biblia. Yo creo que así es Cristo.